Varios menores hieren con una pistola de balines a otro en Alpedrete, el país. Un chaval de 15 años vecino de Alpedrete, se encontraba junto con un grupo de amigos a las 1030 de la noche sentado en el acceso al portal de una urbanización del pueblo. En ese momento, llegaron otros cuatro menores, también vecinos del municipio, y comenzaron a disparar. Mi hijo les dijo que no le dispararan porque le estaban haciendo daño, pero ellos se reían y le contestaron que no dolía. El alcalde, Carlos García Gelaber, de Alpedrete Puede, estuvo con la familia en el centro hospitalario donde curaron al menor y les informó de los pasos a seguir, indicándoles la posibilidad de denunciar los hechos en el cuartel de la Guardia Civil y ante la policía local. Fuentes del ayuntamiento, subrayan que el equipo de gobierno es consciente de la existencia de individuos que se manifiestan de ideología neonazi. También recuerda que la investigación está abierta y que hay que esperar a que finalice. El municipio está gobernado desde las pasadas elecciones por una coalición formada por cuatro ediles de Alpedrete Puede, tres del PSOE y tres de los independientes AMPA. Los siete concejales que consiguió el PP, partido que dirigió el pueblo durante doce años, integran la oposición. Mañana tendrá un lugar un pleno ordinario a las 1900 en el que está previsto informar sobre el suceso. Gracias.